Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión traemos ya por aquí, al fin ha llegado el Poco M3, Xiaomi Poco M3 El cual es un dispositivo de gama media que vamos a analizar en el día de hoy Y vamos a ver qué tal está, qué tal están sus características Y vamos a ver sus primeras impresiones y qué nos trae la caja Entonces, bueno amigos, pues vamos allá con el video, no me enrollo más, vamos allá y sigamos Y bueno amigos, ya por aquí lo tenemos Esta es su caja, Poco M3, nos trae por acá algunas informaciones, por aquí algunos lineamientos Por acá más letras, es una caja completamente amarilla, se ve muy bien, muy estética Vamos a destaparla quitándole estos plásticos como siempre con cuidado, ya saben Para que a quien me lo compre después se lo pueda llevar como nuevo Bueno, vamos aquí a quitar ya este plastiquito Y vamos a sacar su caja Y bueno, como pudieron ver ahí nos decía que acceso fácil a los servicios de Google Play Algo que nos quieren señalar mucho porque ya ven que hay problemas con Huawei Y bueno, por aquí ya tenemos esta parte Aquí vemos una parte que dice poco, así sin más Ahorita veremos qué es lo que viene aquí Por aquí ya tenemos el bonito teléfono, el Poco M3, es un poquito más grande de lo que yo creí Se ve bastante grande Aquí nos trae su típico sticker donde nos indica algunas cosas Por aquí nos dice la cámara, una super batería, un procesador Snapdragon 662 Y el tamaño de la pantalla, es una pantalla grande por lo que veo Y quitamos este cartón, y aquí nos trae ya lo que viene siendo el cargador En esta parte no trae nada más Simplemente tal parece que es el cargador, este cargador versión europea Que nos viene obviamente con un adaptador Y como pueden ver aquí es un cargador de hasta 22.5 vatios Y trae su USB original aquí de Xiaomi Todo muy bien por aquí Y bueno, lo primero que vamos a ver es esta cajita de aquí Vamos a destaparla y veremos a ver qué nos trae Como pueden ver aquí nos trae el PIN para sacar la tarjeta SIM Este de aquí, sencillo y común Nada fuera de lo común Y nos trae por aquí los manuales Viene un poquito doblado aquí me imagino por el embalaje Los manuales y las garantías Algunas garantías por aquí de parte de Xiaomi Y en esta parte como no podía faltar Una funda de TPU Una funda completamente cristalina de TPU Bonita la verdad Nos tapa incluso aquí abajo para el centro de carga Y bueno ya por aquí tenemos el teléfono Vamos a quitarle este plastiquito El glorioso momento de quitar el plástico de un teléfono La verdad siempre me ha gustado Vamos a hacerlo una vez más Pero obviamente con cuidado para que cuando lo venda se pueda ir Como nuevo Y bueno ya por aquí tenemos básicamente lo que viene siendo el teléfono Como pueden ver Aquí tiene esta marca grande Suena como a plástico Se siente como plástico Y nos tiene por aquí Algunas cositas interesantes Esto que dice Poco Vean como brilla Es reflectivo Es plástico pero es reflectivo Nos dice por aquí Poco Y nos tiene aquí En la configuración de las cámaras De triple cámara Los marcos también se ve que son de plástico Y como pueden ver aquí tiene la ranura para la tarjeta SIM En esta parte Arriba nos tiene lo que viene siendo un jack de auriculares Y alguna bocina tal parece Y un sensor infrarrojo Para cambiarle a la televisión Por aquí nos trae el botón de home Que es un botón con un sensor de huella En ese botón En el botón de encendido Es un sensor de huella Y por acá el centro de carga Y la bocina auxiliar Junto con el micrófono Y si amigos Como les digo Este botón De aquí que estoy presionando Es el de encendido Pero básicamente Podemos configurar nuestro dedo Ahí para la huella Lo cual lo hace bastante cómodo Y aunque no tengamos huella en pantalla Porque no tenemos pantalla AMOLED Pues es muy cómodo Desbloquear la huella con esto Y pues por aquí nos trae la cámara frontal Que es de 8 megapíxeles Y está con diseño en notch de gota Y bueno ya por aquí tenemos este Poco M3 Pocophone M3 Que bueno básicamente recuerden Que estos son nada más y nada menos Que las primeras impresiones Lo primero a destacar por aquí Su módulo de cámaras Que como pueden ver Es una cámara triple Que ahorita vamos a hablar de ella Y bueno básicamente El acabado Es un acabado en plástico Como pueden ver Esto es plástico Pero es un plástico texturizado Como si fuera estilo piel Aunque no es piel Es plástico como les digo Y por la parte del frente Como ya les dije Tenemos por aquí lo que viene siendo La pantalla Con un notch de gota Es una pantalla de 6.53 pulgadas Es una pantalla bastante grande Como pueden ver Con una resolución de 1080 x 2340 píxeles Entonces es una pantalla Básicamente full HD plus Y tenemos pues LCD o IPS No tenemos pantalla AMOLED en este caso Y bueno es más que obvio Porque tenemos un teléfono Que pues es bastante económico Anda rondando aproximadamente Los precios de 150, 160, 170 dólares Dependiendo donde lo compremos En México anda alrededor de 4,000 pesos mexicanos Y tiene 64 GB Y 4 GB de RAM En esta versión inicial Como pueden ver Con un Android 10 Y una versión de MIUI 12 Nos viene pues actualizado Aunque bueno A simple vista O a los primeros toques Que le damos Se siente la verdad Un poquito más lagueado Que un teléfono convencional Ojo No quiero decir Que esto sea malo Es más que obvio Porque es un teléfono Bastante económico O sea Era de esperarse Que no nos iba a ir Como un gama alta Pero La experiencia es aceptable Y es compatible Pues con todas las aplicaciones De hoy en día Básicamente Podemos tener nuestro Facebook Nuestro YouTube Nuestro Whatsapp Nuestro Instagram Inclusive podemos tener Algunos juegos por aquí En la parte trasera Lo que vemos Como ya les dije Es este chasis Y esta tapa Que es de plástico Y bueno Esto es obviamente Debido al precio Es un precio Bastante económico El de El de este teléfono Por eso es que tenemos Este chasis Económico Obviamente Pero bueno El teléfono Viene algo Algo bien equipado Y bueno En cuanto a este sensor De cámaras Esta configuración Es básicamente Un sensor principal De 48 megapíxeles Con otros dos sensores Auxiliares Me parece que uno Es macro Y el otro Es de auxilio De 2 megapíxeles Y el flash Como lo pueden ver aquí La calidad De las cámaras Como les estoy mostrando Aquí en unas pruebas En algunas cosillas Pues es aceptable Tenemos grabación También de video Hasta 1080 y 30 fps No nos soporta Los 60 fps Entonces bueno Es una cámara Si un poquito Más deficiente Que las que Comúnmente Estamos acostumbrados Pero bueno Como les digo Por el precio Tampoco es porque Podamos pedir Tanto o demasiado Y bueno Como les comenté Tenemos un almacenamiento De 64 gigabytes En este caso Tenemos de Hasta 128 Pero lo que nos ayuda Aquí es que Tiene soporte Tenemos soporte Para dual sim Y una micro SD Que no se nos especifica Su capacidad Para la micro SD Pero pues con Otros 128 Otros 64 gigabytes Que tenga Pues es más Que suficiente Y bueno Como pueden ver La ocupación De pantalla Es buena Y su peso Es de 198 gramos No es tan tan pesado Para como se esperaría Pero lo que si es bueno Es que bueno La pantalla Tiene buena densidad De pixeles A pesar de que sea LCD Además tenemos Jack para auriculares Y sonido estéreo Tenemos sonido Dual Por aquí Y por acá Que bueno No es también De tanta calidad Todo esto Se los voy a traer Ya en el review completo Un buen review A detalle Pero aunque no sea De tanta calidad Pues es bueno Y además de que Tenemos aquí Un sensor infrarrojo Pero para dispositivo Secundario O para un uso Que ustedes no le den Tan excesivo Es bueno Tenemos un Snapdragon 662 Que si bien No es un procesador Tan potente Si es un procesador Para la gama media Que nos va a permitir Ejecutar algunos juegos Como Call of Duty Como todos estos Que bueno Ya les voy a estar Trayendo en un test Especial Para esto A ver que tal va Y bueno A esto le aunamos Que tenemos una carga Rápida de 18 vatios En el teléfono Y una gran batería Esto es la mejor Parte de este teléfono Porque pocos teléfonos Tienen así Es la gran batería De 6000 miliamperios Por hora De hecho ahorita Lo voy a cargar En unos momentos Para que cuando les traiga El review completo Decirles un mas o menos Cuanto me dio en horas Si es que lo puedo calcular Les voy a decir un mas o menos Cuanto Cuanto duró en cargarse Porque es una gran batería Y bueno Esta es una de las mejores partes Como les digo La batería La carga Y pues bueno Que básicamente Yo lo veo bastante bien Para un teléfono secundario Que como pueden ver Cumple bastante bien En las funciones Para el día a día Y es un teléfono Muy muy económico Que podemos usar Ya sea como teléfono secundario O como teléfono Para regalar A algún familiar Que no este tan metido En el gaming En la potencia En todo esto Nos va a ir bien No va a ir tan fluido Como un gama alta Obviamente Pero por el precio Creo que es bastante bueno Entonces bueno amigos Pues por aquí Les dejo las primeras impresiones Y pues nos vemos En el review completo también Y bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Que les haya servido La información Déjenme ver Que opinan ustedes De este teléfono Aquí abajo En los comentarios Es un teléfono Bastante económico Que pues bueno Aunque lo veo Un poquito lagueado Y no lo veo Como el mejor dispositivo Que he probado La verdad que por el precio Y sobre todo Con la batería que tiene Y esto pues está bastante aceptable Además de que podemos jugar Ahí algunos jueguillos Entonces Pues bueno Vamos a ver todo bien En el review completo Y en algunos test Que vamos a hacer amigos Para que se suscriban al canal Y no se los pierdan Nos vemos en la próxima No olviden dejar sus likes Sus comentarios aquí abajo Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima amigos Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!